Los que subían videos de Halo y todo el rollo, ¿no? Bueno, no es Halo, es de varios juegos. Listo. El pilar de Atuntu. Pero en teoría debe de jalar bien, eh. Listo. Campaña, dice. Oye, pero tú, bueno, tú sí sabes cómo esto, ¿no? Pasar todo ese rollo. Es porque yo del 1 sí, sí, no sé nada. Este va. Reanudar, qué rollo. Uy. Ah, y sí cambian las gráficas, ¿eh? El pilar de Atuntu. No, no, no. Ah, sí, sí. Ya lo sé, ¿no? Dejate el tornillo. Dejate el tornillo. Lo que necesito saber es que los perdimos. Creo que todos sabemos la respuesta a eso. Dejate, o sea, imagínate así como se ve ahorita. Imagínate en la Xbox normal cómo se vean las naves. Dejate el tornillo. No, ni ese de juego, ni ese de mi senta, tú. No, ni ese de juego ni ese de mi senta, tú. Ese juego es de... Es box de las negritas, tú. Y por detrás de nosotros desde el camino de la luz, a la velocidad de la luz, mi manúrro... Estabamos corriendo a la luz, ¿sí? Hasta que deceleramos. No nadie podría haber perdido el cajón que nos rompimos en el subspace. Ah, bueno, eso sí. Ah, sí, porque ese fue el HALO aniversario, ¿no? Así que, ¿dónde estamos? Nuestros luchadores están rompiendo el último de sus pilotos de recono. Ahora, nada serio. Pero, he isolado signaturas de aproximación para varios grupos de clases de CCS. Hacen tres ejemplos de capital cada grupo. Y en cerca de 90 segundos, estarán todos nosotros. Bueno, eso es todo, entonces. Choca el Heade. mean, a través de las nuevas personas para helpación. No, no. Todos, sí. No, no, no. Y Cortana. No. Let's give our old friends a warm welcome. No, no me he. A la vez me empezó, no. No, yo he. Tienes que salir a la parte de la nave. De acuerdo a todas las personas, te desplazos de la cadena, por favor, no aprobébirse a tu actúa. Lo que es. Lo que es que te va a pasar. Tienes que salir a ser, Ah, sí, todo eso pasa, es que no fueron muy bien en el rechazo Ah, sí, es cierto, es que apenas Es Johnson, es que apenas Apenas voy, ¿de dónde voy? ¿De el rechazo? No, apenas voy por ahí, creo, apenas voy por ahí Sí, sí, sí Bueno, la carita es de nuevo Sí, la cara, yo me acuerdo que la cara de Satan ni se veía bien antes Ah, está ahí, una rechazo Este dato le ganó el capitán, bueno, si es, ¿no? Uy, mira, está bien dormido, mi compre Ah, caray, dos Spartans, ¿qué pasó ahí? Se ve muy feo el vato, la neta Como que no se esforzaron en mejorarle las gráficas A ver A ver Ah la tabla Qué rayo Tan rápido Yo lo... No, le voy a poner a... ¿Para dónde es? ¿Para acá no? ¿Para dónde está el vato muerto? A ver, pero yo lo jugué contigo tú No tengo ni idea de dónde es ¿Con cuánto agachas tú? Ah, de veras que no es como los nubes Está cogen esto ¿Qué? ¿No puedo pegar? Es por acá, ¿no? No tengo nada No prenda nada 4-5-7-4-2-7-12 Bueno, ahí tú la traes, que ahí no vemos Ey, dame un arma ahí, ¿no? No, no, no A ver, quiero ver Quiero ver las gráficas, hay 11-10 La cortana ni se diga No, no, no No, no ¿Cómo es que esta cosa fue un juegazo con las gráficas? El puro todo, la pipa del tabaco Casi, este oendo tiene suficiente heros muertos ¿Fuerza mi arma? ¡No, no, no! ¡Uy, ya vienen estos brazos! ¿Con cuál pegas o con B? Ah, con X prende la lampara y otro ¿Con cuál recargas? Ah, con RB ¡Vamos con R-B! O sea, voy a mover siempre la sensibilidad porque yo tengo un buen 3 Voy a ponerle en 4 Ok, las balas están ahí arriba Por acá Por acá, sí ¡Ah, los helices! ¿Qué? ¿Qué hace el área? Ya tenemos un escudo, no? Aparte el que tiene, le da el otro, no? No, creo que sí, sí. ¿Puedo ir a mí o no? ¿Puedo ir a mí o no? ¿Puedo ir a mí o no? ¡Puedo ir a mí o no! Aquí hay más sobre escudos Rojo en sus enemigos Más de solo en la RYCH Pero ya en las RYCH no parece que ya lo he preparado Pero no a mucho, ¿no? Ah, si fue un amigo ¿Qué es esto? Sí, ya vi que sí hay... ¿Qué es eso? Sí, pasó hace rato igual, ¿no? ¡Alan, no mochen! Hay golpes, no se muere mi combo ¿No puedo llevar doble todavía? Por favor no me dejes a todos Ah no, me refiero a dos armas en la mano Esta es en el dos, ¿verdad? Los pones están lanzando, debemos correr Los pones están lanzando, debemos correr Los pones están destruyendo los pones Realmente no quieren que nos en esa ruta Oye, ¿y tú llegaste a la nave? No te di cuenta, me di cuenta Atención, las puertas de la puerta Tenemos que usar el avión de la nave Seguir el punto de nave, te llevará a un... No abre la cortana, ¿no? Ah, aquí, pero no, la lamparita, ¿no? A ver cuando se guía Ah, manches, se ve más iluminado con las viejas gráficas Con las nuevas, ¿no? Por acá en general, ¿no? Sí, yo lo que... No sé si me acuerdo, algo No sé si me acuerdo 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 Hola Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale, pásale ¿Para dónde es para acá o para allá? Acá está el tubo Vamos a salir por la espalda Había uno ahí, ¿no? Oh, la lámpara Aquí, ¿no? La rola... La rola... La rola... Tez. ¡No! ¡No! Ah, con razón yo tengo... Disparo balas infinitas, te digo en esta cosa ¿Aquí es donde aparezco? Aquí fue donde... donde estábamos, ¿verdad? Pero por la parte de arriba Están moridos, un poco ¡Hala, mágina! ¡Qué raro! ¿Dónde estás? Aquí, ¿dónde está el Elite? ¿Dónde están los monos estos? Aquí está el Elite, ¿no? La cara, la cara Está por acá, ¿no? No Pero había un camión que seguía, ¿no? Entonces, si me trabaja uno, se volve ahí ¡No! Ya empezamos con esto Creo que tienes que matar a todos ¿Qué? ¿Dónde está ahí? ¿Qué? ¿Mi zarda? Ah, bueno... Ok... ¿Cómo está loco? Está muy alta... ¿Qué? ¿Qué? Ahí, ahí, ahí... ¡Qué infelicidades! ¿Vale? Está por allá, ¿no? Está por allá, ¿no? Ah, es por acá en atrás Aquí venimos, ¿no? Está por allá, ¿no? Por acá, por acá, por acá... Sí, acá... ¿No? ¡No! ¡No! Oh no! Ahora sería muy buen momento de salir. ¿Qué pasó ahí? Ah ok. Vamos a hacerlo, ¿no? No quiero morir aquí. ¡Vale! ¡Vale! Y ahora mira, ¿no? Hace de ver. ¡Vale! 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 ¿No regresabas? ¡La nave se iba rápido! ¡Vale! 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 Yo voy por agua aquí en el momento Ah, no, ya pasamos la primera misión, ¿qué onda? Y hombre, este es el Pilar de Atún Se cayó demasiado early Yo la perdí ¡Bright for impact! ¡Chief! ¡Chief, ¿me escucha? ¡En fin! ¿Estás bien? ¿Puedes mover? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quiero estar funcionando ¿Para llegar? ¿ Estás bien? đầu Stop Gracias. 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 The others... The impact... There's nothing we can do. Warning. I've detected multiple Covenant dropships on approach. I recommend moving into those hills. If we're lucky, the Covenant will believe that everyone aboard this lifeboat died in the crash. And let's trade it! I'll pronounce it very quickly, let's just change everything but it distributes the Coastal Mars in the sky. And let's back over... Y-ya, don't worry. If you've ever managed to refuse it, ¿Está adentro grande? 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 Como el que duraban más los elites, ¿no? ¿Dónde estás tú? Se supone que desde este Halo ya existía el drag y todo el rollo, ¿no? ¿Dónde está el 4? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. ¡Oh! ¡Ahí está tan espantoso! ¿Qué diablos? De la muerte, cumbia. ¡Oh! Que trae la guijón. ¿Dónde está? ¡Ah, la gráfica! ¡Oh! Ah, la guijón, vea. es un gran desafío pico boobie, ahora hay que boobie atrás a ver, de aquí que ciego ah, ya, 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 esto es ¿Cuál es la estructura esa? Aquí me voy a llamar a los patanos, no todos, ¿sí? ¿Se huye o no? Ahí atrás, otra vez, tú. ¿Qué pasa con la música, tú? ¿Qué pasa? No se debe de haber activado, ya está grabando. ¡Gracias! 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 Sí, yo sabes, si recibe, pero... Ponte una difonera, tú... Supone que es morado y hay que tener las pilas. ¡Gracias! 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 ¡Lo que esta a la pistola es tu! ¡Esta esta es la de las pistolas! ¡No! esta caja no es una formación natural alguien construyó esto, así que debe de ir a alguien ¿qué? no, 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 no. si, 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 si... no, la quiero ver, la quiero ver la voy a ver, hay que ver a esa agua suerte de mantas aaaaaa míralo ¿Qué es esto? Sacrificio, pero ¿qué es esto? We had seen to that quite early Prior to my final journey through the great portal A gathering of my fellow monitors Was convened upon the life workers' grudge To distribute the final index collection Ah, the oracle, ¿no? That's the one that is coming The life workers were responsible for getting us to our places On the active facilities of the array While all of this was in accordance with the plan One entirely unsatisfactory breakdown grenade We had no contact with the domain We had no contact with the domain The history of all warrunners was now lost We had no contact with the domain We relied upon the permanence of the domain To preserve our record of the events That led to this point But without that record Would future civilizations know anything about us? Or only of our weapons? My fellow monitor, 049 Adjutant Had only one comment on this Before we went our separate ways We deserved to be forgotten That was the evil, not the blue But now The portal opens And through it The familiar shape awaits Halo Home What? I would think So There were a portal And the portal got out el anillo no? otra vez como? oye nada más eso es ridículo esto, como ha de un golpe? pero nada más, esa es la única que está en el juego yo creo que es una por acto no? una por misión no? si la primera no la activamos si se lo hago en el video digo resumen, se activaste la torre en la segunda fase, yo enti rollo no eran las primeras las demás están difíciles igual ah ya sé que misión dices que te da miedo, pero ya lo acuerdo regresas creo que aquí y sale regresas aquí creo y vuelves y ya está lleno de flux me matas sin elites fíjate eso, estaban bien horribles si, salgo no hay una mata no hay una misinástole no hay una cosa no hay una fiesta no hay una muerte ¡Suscríbete! El Capitán realmente les dio ayuda. Si encuentras el Capitán Keyes y los otros survivors, tenemos la oportunidad de coordinar una resistencia efectiva. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a pelear con Toro. ¡Qué rollo! ¡Vamos a ver la gráfica antes! ¡Suscríbete! ¡Pero eso ya! ¡Pero eso ya es medio raro, ¿no? There are some marines hiding in the guilds above the structure. There is one in there. There are some marines hiding in the guilds above the structure. ah, eso subió al lado, eso subió al otro a la máquina vamos a ver, hay mucha mira ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! Aquí es toda la campaña, no en esa cosa yo Aquí es toda la campaña del juego, no en esa línea nada más Y ese compa quién se va a caer con los otros ¡Suscríbete al canal! 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 hay que ir allá ah, es allá va por que este vato no corre tu dale el listo para dentro y que rayos en ese van aquí aquí hay varias cosas, unas fixitas a ver a ver ah si pero en Rich están bien locos porque van dos van dos fixas de sacrificio osea dos cosas con granadas en las manos y nada mas van para morir a ver buenísimo el otro está acá en la guarda ah es un elito no 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 si a esos vatos les dispararon donde tienen el agujero donde agarra el escudo y rápido se los quita muy bueno muy bueno muy bueno no 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 y de aquí para donde compi no 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 me voy no 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 que no no en la que llegó ahorita el anillo tu No, cambiaré. Cómo se lo cambia. ¡Ah! ¿Cómo apuntaba? Ah, no manches La vista de este sniper Con la gráfica viejita Este si se ve bien mejorado No manches Si, si, si se ve super mejorado ¿A dónde hay que ir ahora? No, 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 no I picked up reports that the Covenant has located and secured the pillar of Addams crash site The bad news is that the Covenant have captured the entire surviving combat ¿Qué raro en esa acta? Vamos a buscar el final de la vida para que podamos conectarnos con los restos de los survivors La vida detectada No signos de los survivors ¡Coverse la caja! ¡Me he hecho la caja! Vamos a ver si no lo vamos a matar ¿Cómo se murió esto? Maybe they took cover in that structure. Let's check it out. Ah, hay que chocar esto, hay que chocar esto Me reventó la broma en los pies Ah, hay que chocar esto Ah, hay que chocar esto ¿Qué? 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 Hay un... Queda aquí arriba ¿Qué? Me voy a despejar arriba No sé si estáis No sé si estáis Me voy a despejar arriba No sé si es ¿De qué primo en este apartment? ¿Qué? El bonito, ahí estáis Me dejó mucho Ay, me metí. Me metí a la torre de esa. Qué bueno. Ah, es para acá? Ahí está nuestra carrera. Vámonos y salimos de aquí. Bienvenido, Maestro, listo para el Dust Star. Bueno, si ya nos van a llevar, eso es todo. Vamos a ir ahora. Deberíamos salir, Lieutenant, y luego necesitaremos tu ayuda en una misión de rescate.